Familias, hoy jueves os seguimos proponiendo alternativas y opciones navideñas. Por un lado vamos a preparar un clásico de la despensa andaluza... ...que es el pulpo seco que encontramos en Motril, en Granada. Con el pulpo seco o con pulpo cocido vamos a preparar una receta deliciosa... ...con unas patatas revolconas hechas puré... ...y además con un poquito de langostino que son... ...esto que tenéis aquí, esto al centro de la mesa... ...para que se sirvan, o bien individual, fijaros qué cosa más bonita. Y después vamos a preparar dos cosas, mariscos cocidos. Vamos a enseñar cómo se cuecen gambones. En este caso fijaros qué gambones tenemos para una mesa especial... ...pero cuidado, daremos dos alternativas. Cómo cocer el gambón descongelado o fresco... ...y cómo cocer el gambón si está congelado, no tenéis ni que esperar que se descongele. Y lo acompañaremos con una mayonesa que nos recuerda esos toques de gambas al ajillo. No me digáis, gambón cocido y mayonesa de gambas al ajillo. Pues a las 8 menos 10 os esperamos aquí, en Cómetelo.